Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie y bienvenidos a mi canal Zambas que estoy grabando, cortesía de Puyo 26, Military Army, USA Esta vez les traigo parte de la parca, la parca utilizando los soldados en la luna del Golfo Parca Camuflaos Knight Esta es la parca que utilizan los soldados en el coche, en el supertivo de forro Esta es la parca comoda, original Todos los productos que yo siempre traigo son originales, pueden ver las etiquetas Este es un forro en Leiner Y aca tengo la marca de la parca que es original Aquí se las voy a mostrar Esta La verdad De dos marcas originales Este es una parca con tela Vamos a observar De mesa Ponen dos mancas En elástico Aquí tiene para aderir el forro en Leiner ahí están los botones se lo envuelvo las tiritas para abrirle el cuello es una placa grande útil para esos momentos de frio como acá en Costa Rica donde nosotros vivimos es un clima de bajas temperaturas muchas gracias, espero que les haya gustado mi video en accesorios solitares aquellos amantes de lo militar muchas gracias esto es Puyo 26 Militar Army U.S.A.U. Muchas gracias